Un mundo de músicas y danzas, esto es lo que significa WOMAT y esto es lo que se está haciendo ya realidad en la plaza de Santa Catalina de Las Palmas de Gran Canaria. Y al WOMAT Las Palmas de Gran Canaria 2009, su decimoquinta edición. Y vamos a Manel con un fuerte abrazo, venga que se oiga. Eso. Bueno. Ahí fueron Manel desde Cataluña y entreteniendo en la que el Bernal se atriba, o sea el tema que justamente abre su primer y único disco por ahora. El Millor Profesor Europeus. Se guardaron la versión que tienen de La Tortura de Shakira que ellos titulan El Brocío. Pero sin interpretar la fantástica Lechen Normal, que es una versión de Pulp del Kement People. Pasamos al escenario para escuchar la lectura del manifiesto WOMAT 2009. Eso, pero que se oiga, no se oye, vamos, fuerte. Patio de las Culturas, Sur Viva, Guillermo, África, Canarias, Canarias con Honduras, Canarias Pueblo Sarawí, Cruz Roja, Asamblea Local de Telde y Médicos del Mundo. Venga, que se oiga fuerte, un aplauso. ¡Eso! ¡Eso! ¡Eso, qué bien! ¡Ese es el espíritu de WOMAT! Bueno, buenas noches a todas y a todos. Estamos aquí para anunciar que el pasado 2 de octubre en Wellington, Nueva Zelanda, arrancó la primera marcha mundial por la paz y la no violencia. Que esta iniciativa surge en el seno del Movimiento Humanista Internacional, pero que se ha sido secundada por miles y miles de organizaciones en todo el mundo. Destacar que la semana que viene este grupo de personas de diferentes nacionalidades que están recorriendo todo el planeta van a pasar por aquí, por Canarias, y que hay preparadas un montón de iniciativas para recibirlos. Entonces, lo que me gustaría es contar con ustedes. El sábado 21 va a haber una gran marcha a través de la calle León y Castillo y luego va a haber otra por la tarde alrededor del Paseo de las Canteras. Entonces, me gustaría que participasen en cualquiera de ellas. Vamos a proceder ahora a leer el manifiesto de la Marcha Mundial por la Paz y la no violencia, que viene a ser una especie como de carta que todos nos gustaría enviar a los dirigentes, a los poderosos del mundo. Carta abierta de un ciudadano a los poderosos del mundo. La violencia se ha instalado en la vida humana en todo el planeta y no hay forma de acabar con ella. No hay gobierno, ni ejército, ni religión, ni partido político, ni grupo económico capaz de derrotar la violencia en el mundo. No hay poder capaz de acabar con la violencia que crece día a día infiltrándose en todas nuestras actividades y en nuestra intimidad. El poder destructivo de la violencia, que se está apoderando de la humanidad, es cada día más terrible y peligroso. Si la violencia sigue creciendo aceleradamente junto con su capacidad de destrucción, las consecuencias serán desastrosas. ¿Podremos cambiar la dirección de los acontecimientos que presagian calamidades humanas de dimensiones nunca antes conocidas? Se trata de una enorme cantidad de armamento letal, nuclear, biológico, químico y convencional, con poder de aniquilar la vida en el planeta. Este año, con la más grave crisis financiera mundial, en la que todos experimentamos las restricciones de la recesión, se volvió a batir el récord de inversión en armamento. Todos somos responsables de lo que está ocurriendo y tenemos que tomar una decisión en nuestro interior. O continuamos apoyando a nuestros gobiernos en su política armamentista, siempre justificada por el temor y la venganza, o unimos nuestra voz y nuestro sentimiento al de millones de seres humanos de distintas lenguas, razas, creencias y culturas, para encender la conciencia humana con la luz de la no violencia. El armamento nuclear ha proliferado en muchos países. Está al alcance de grupos fuera de control de los Estados. Hoy su justificación, como elemento disuasorio defensivo, llegó al límite del absurdo. Y creemos que el único camino es el de las armas nuclear mundial total. Señores presidentes y primeros ministros de los Estados Unidos de América, de la Federación Rusa, de la República Popular China, de la República de Francia, del Reino Unido, de la República de la India, de la República Islámica de Pakistán, de la República Democrática Popular de Corea y del Estado de Israel, Recae en ustedes la responsabilidad de este momento en que se decide el futuro humano. Ustedes serán los que decidirán entre la historia y la prehistoria, entre la humanización y la animalización, entre una tierra para todos o un mundo atemorizado, entre una tierra generosa o un desierto contaminado. Ustedes serán los responsables de la atmósfera social que respiremos en los próximos años. Nos ponemos en marcha recorriendo el planeta para fortalecer la voz que clama por un mundo humano. Ya no podemos ver más sufrimiento a nuestros semejantes. Ya no queremos más guerras. Esas agresiones las sentimos en nosotros mismos. En nuestra conciencia se ha producido un cambio y no hay vuelta atrás. Es necesario desmantelar las armas de destrucción masiva, así como reconvertir un sistema económico que produce pobreza, discriminación y muerte. Es necesario salvaguardar la vida para construir un mundo de iguales derechos y oportunidades para todos. Les exigimos a todos ustedes que prioricen en sus políticas de defensa y relaciones exteriores. El desarme nuclear a nivel mundial, el retiro inmediato de las tropas invasoras de los territorios ocupados, la reducción progresiva y proporcional del armamento convencional, la firma de tratados de no agresión entre países y la renuncia de los gobiernos a utilizar las guerras como medio para resolver los conflictos. No dejaremos que la marcha mundial por la paz y la no violencia pase desapercibida en nosotros, en nuestras familias, en nuestros pueblos y en nuestro mundo. Haremos crecer ese impulso que nos comunica con lo mejor de nosotros, de cada uno, con lo mejor del ser humano. Somos miles, seremos millones y el mundo cambiará. Muchas gracias. Ok, pues nada, un fuerte aplauso para los miembros de la ONG que apoyan a este WOMA. Eso, bueno, ahora tenemos en el escenario guagua a Laura Vane, que va a hacer un taller de funky, song, algo de eso. Ok, nos esperamos, nos vemos allí. Ahí fue la lectura del manifiesto WOMA 2009, un llamamiento por el desarme a favor de la paz y en contra de la violencia. Nos olvidamos de que existen armas nucleares todavía activas en el mundo. Parece que la paz mundial está lograda, pero no es así. Ese fue el llamamiento que lanzaron varias ONG desde el escenario Santa Catalina del Festival WOMA. Estamos transmitiendo para todo el mundo a través del portal web rtvs.es y también para toda Canarias en el segundo canal de Televisión Canaria, que emite en exclusiva por la TTT, Televisión Canaria 2, por primera vez en la historia, se emite en directo una jornada...